Yo calculo la cadena Cartier a 3.7 centímetros de alambre por centímetro de cadena. Y en este caso voy a calcular lo que son 55 centímetros porque va a estar abierta, entonces crece más. Son 2 metros 3, que es lo que hay ahí más o menos. Tengo el 50% de oro de más, así que no importa si se pasa o no. Para poder calcular el perno en el que se va a enredar, normalmente se mete lo que es el grueso de dos alambres. En este caso marca un 7 flojo o un 8 apretado, que viene siendo este número. Pero voy a enredar hasta acá, porque va a quedar abierta la cadena. Que viene siendo este perno. El 5. Una tercera parte de esto, que sería así. 67 centímetros, 68 centímetros es para los eslabones largos, el resto es para los eslabones cortos. Que en este caso sería por 2. Deben ser 1 metro 35, 1 metro 36, para lo que son los eslabones cortos. Nunca corto el pedazo porque me sirve de apoyo para los otros eslabones. Ahorita que esté enredado, se verá. Aparte, lo que de por fuera, ya teniendo el alambre enredado ahí, ese va a ser el tamaño del eslabón largo. Todos los enredo en redondo, después los ovalo. Solo hago una pequeña marca con las pinzas, no cortándolo. Nada más que se vea hasta donde debo de enredar. Ahí está. Esta es la pieza con la que enredo. Es un afilador de cuchillos, adaptado con una muela. Cada vuelta del aparato, son 10 vueltas que da el alambre en el perno. Así que se enreda muy rápido. Ya casi llevo. Ahí llevo. Ahora lo que de por fuera esto, es el perno con el que se van a enredar los largos. Puede, si se quiere, que quede un poquito más corto el eslabón largo, buscarse un perno más chiquito que el otro. En este caso, me marca el 1. Así que puedo enredar en un número 2 y queda la cadena. Ahí está el perno. Ese es para los eslabones largos. Y así es como queda ya enredado los dos. Sirve de apoyo para sacar la última vuelta. Así que este es el pedazo de los eslabones. Para que no se abran los eslabones a la hora de recocerlos para soldar, los recoso yo antes. Para que no tengan esa resistencia que agarra el metal por lo que se enreda. Primero una recocida y luego corto. Apago la luz para que se pueda ver ese color parejo y saber que está bien recocido el metal. Después de recocer, ahora sí irá a cortar. Normalmente cierro uno de los eslabones, el de en medio, de cada tercia. Ese es el espacio que deben de tener para que rellene la soldadura y no se abra tan fácilmente. Si se llegan a abrir uno que otro, pero de esa manera se batalla menos. Cierro ese y luego meto el eslabón largo. Agarro dos y cierro el largo. De esa manera ya no se pueden volver a desarmar, que no es lo mismo estar armándola toda y se suelte solita. Más trabajo. Para mí es más fácil de esta manera. Así es como voy cerrando. De esa manera este ya no se puede salir por ningún lado. Y al último ya cierro. Esos dos cortos y queda la cadena armada, sin que se esté desarmando solito. Igual al eslabón largo hay que dejarle ese espacio para que rellene de soldadura. Así como está la cadena, mide 49 centímetros. Y obviamente que los eslabones largos van a estirar. Y todavía se va a golpear, pues va a crecer. Tiene que dar 60 centímetros y pesar 40 gramos. Y listo para soldar. Antes de soldar la cadena, yo la meto al fundente completa. Pero obviamente primero la lavo con bicarbonato. Se puede ver en los videos. Que estaba, por lo que estaba recocida, estaba toda sucia, como oxidada. Y ahorita ya, ya no se ve. Bueno, de esta forma es como acomodo yo la cadena para poderla soldar. Primero los acomodo en una posición donde todos vayan a quedar igual. Y luego pongo, por si bien este, el eslabón largo. La soldadura hacia arriba. Y el siguiente lateral. La siguiente hacia arriba, el siguiente lateral y así. Todos, ahorita que estén acomodados, se van a ver. Bueno, quedan de esa forma. Si esto no hubiera estado recocido, se abriría más. Por la tensión del alambre. Después de soldar, una buena lavada con bicarbonato. Y ahí queda. Este es el color que tenía antes de soldar. Así es como se ve ya después de soldada. Y limpiada con bicarbonato. A ovalar. Todos. Un poquito los cortos. Dejando las soldaduras para un solo lado. Obviamente se van a mover, ¿verdad? Pero procurando que la soldadura quede en medio. Para que si se llega a romper algún eslabón, se pueda acomodar fácilmente. Y de esa manera también, si se llegase a voltear. Y se tuerce la cadena. Se sabe para qué lado deben de ir los eslabones. Yo me ayudo de este tipo de pinzas. Para ovalar. Primero busco un... Una de este... Un tamaño que me agrade. De ovalado. En los cortos. Le pongo cinta de aislar. En esta parte del tornillo. Para que no se mueva. Y ya aprieto todos. De esa manera no se mueve esto. Y queden unos más grandes que otros. Así. Ahí ya tiene la medida. Y aunque lo girara uno con la mano. Esto ya no se puede mover. Así que no va a crecer más. Y estas chiquitas son con las que cierro. Estas las arreglé. Les quité el filo. Les quité los dientes. Para que no marquen las piezas. Y les redondí un poquito la punta también. Para que no marquen a la hora de torcer los eslabones. Con la ayuda de alguna fresa. La agarro yo. Les quito la punta. La clavo. Para mantener firme la cadena. Y que se haga más fácil esto. Acomodo la soldadura hacia el centro. Y oval. Busco que quede. Lo más al centro posible. Y oval. Las cortas. Pues obviamente es muy poquito. Lo que se. Lo que se cierra. Así que. Lo que se ovala. Perdón. Así que no es mucho problema. El problema son los largos. Que si. Algunas veces llegan a abrirse. El primero. Precisamente fue lo que le pasó. El primer largo. No me apura mucho porque. Al final de cuentas. Por lo regular se eliminan esos. Se mantiene tensa la cadena. Y se puede estar ovalando. Más fácil que si los tuviera uno al aire. Cuando llega ya uno a distancia. Para no estar muy retirado del cajón. Se puede correr la. La cadena. De nuevo. Y empezar. En corto. No puede ser. Pero bueno. Esa es la idea. Después de. Ovalar. Una recocida de nuevo. Yo normalmente la meto al. Al fundente de nuevo. Por si alguna fractura. En alguno de los eslabones. Que dase todavía por ahí. Si se rompieron. Cinco me parece. De los largos. Y pues obviamente. Y pues obviamente ya los soldé. Pero. Esto normalmente. Yo apago la luz. Porque no se alcanza a ver. El tono del metal. Así que. Aquí ya nada más. Las soldaduras encontradas. Y a la hora de estar calentando. Se casan los eslabones. Se unen con la misma soldadura. Y eso es lo que hay que evitar. Bueno. Con la ayuda de las pinzas chiquitas. Le doy una media torcida. A la cadena. Buscando. Que ahora si queden. Las soldaduras hacia un lado. En este caso. Hacia el. El lado del. La pinza de la mano derecha. Y giro. Hacia la derecha. Si. Hay gente que piensa. Que yo tuerzo al revés. Pero. No es así. Si están así. Hacia este lado. Es la derecha. En este caso. Que es el último. Puedo poner la soldadura. Hacia el lado contrario. Porque. A la hora de cortar. El último eslabón. Si queda la soldadura adentro. Pudiera desarmarse. Así que. Este va a ir al contrario. De todos los demás. Y listo. Ahí está. Y una vez más. Ya torcida la cadena. La vuelvo a meter al fundente. Y le doy otra recocida. Una recocida. Y golpearla. Para darle la medida. Y. El peso. En la limada. Esto es porque. El alambre ya agarró tensión. Con la torcida. Y obviamente. Si se golpea y se estira. Pueden romperse los eslabones. Al ácido. Otra lavada con bicarbonato. Y a golpear. Esta es agua con bicarbonato. Es para que no me rompa el trapo con el que limpio las piezas. Bicarbonato. Y una buena tallada. Esto también para quitar un poquito el fundente. Así se ve la cadena. Antes de. De golpear. Se ve muy blancosa. Porque. El ácido. Estuve trabajando plata. Y la. Se le pega al oro. Pero nada más. Es como una capa. Algo de pulir. Tiene el color. Del oro. Bueno. Llegó el momento de golpear la cadena. Y. Así no se ve. Lo que pasa de aquel lado. Pero. Ahí está. Pensa. Pero ahora mide. 59. Falta golpear el otro lado. Espero. Que me dé. Unos 62 o 63 centímetros. Están los eslabones abiertos. Y ya con eso. Darle el peso con la lima. Y efectivamente. La cadena ya golpeada. Da 64 centímetros. Hay que recocer de nuevo. Y ya darle la última torcida. Para que quede derechita. Y entonces. Darle el peso con la lima. Después de golpearla. Hay que recocerla. Porque. Hay que darle su última. Torcida. Ya toda parejita. Para que quede ya. En línea. Y. Poderle dar el peso. Y aquí. Este. La cadena está lista. Darle su torcida. Es nada más. Una emparejada. Más que nada. A la cadera. Eso lo hago con. Con estas. Es de uno por uno. A que queden. Ahí así. Uno por uno. Esto otra vez. Hay que recocerse. Después de. De golpear. Porque si no. Se rompen los eslabones. Es mucha la tensión. Que agarra. Al golpearse. Y hay que dejar. Todas las soldaduras. Hacia el lado. Deben de ir. No debe de. Moverse los eslabones. Porque ya no queda. Parejita la cadena. Aquí ya se ve recta. Acá todavía se ve. Donde va. Donde está chueca. Ahora sí. A quitarle esos 12. 13 gramos. Porque todavía hay que hacer el broche. Miren la limada. La cadena igual. Está tensa. Tiene que quedar así. Otra vez la pesa. Para que lo mantenga. Derechita. Y tensa. Ahí está la primer pasada. Vamos a darle con la musa. Y revisar. Qué tanto de peso se le ha quitado. Todo esto. Gracias. Vamos por los lados de una vez, no de la caída. Gracias. Vamos a... Vale, hija. Entre mejor que esté lijado, menos batalla uno para pulir y menos le quita peso. Parece que ahí está, hora de ver el peso. Gracias. 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 Gracias.